Quiero darles las gracias por darnos la oportunidad de poder servir y dar un poquito de lo que queremos dar. En verdad estamos muy contentas, muy agradecidas por que nos dan la oportunidad de servir. Nuestro corazón se queda con ustedes. Hoy Andorzi vino para apoyarnos con estos artículos, nos vino a apoyar con medicamentos, con atención médica, pero sobre todo viniste a apoyarnos con mucho amor y con mucha solidaridad. Y tú tienes junto con Yanet la voluntad de venir no solamente a hacerlo llegar, sino de ver a quién están apoyando. ¡Gracias!